¡Ay! Son muchos años ya. ¡Tocate! Hubo un río que pasejaba por el despenso del alba y fin y bailando anduvo bien encauzado por su camino hasta morir. Humedeciendo la alambra sonríe al acordarse de aquella chiquilla que cuando bebía sintió ser violada mientras él daró sus labios. Besaba y violando anduvo día tras año a los sedientos del alba y fin con su canto alegre del movimiento siempre fluyendo hasta morir. Entre miradas, remojos y besos, sueños, caricias, llorones y besos baja el arroz buscando al gemil va paseando, silbando y feliz. ¡Ay! 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 ¡Ay!